...claro, para que contribuyan estratos 5 y 6, en extra post, nunca en el post. Usted ha dicho, Presidente, que si eso no queda claro, usted se le pedirá al Congreso que derogue eso de las cesantías, eso es improvisación. Improvisación no, lo que pasa es que esto es una democracia, y este es un gobierno que ha vivido hablando permanentemente con los ciudadanos. Además, yo he respetado el criterio del Ministerio de Hacienda en esto, que el Ministerio de Hacienda también me ha dicho, mire el esfuerzo de Colombia es muy grande, país todavía con la pobreza y los desequilibrios de Colombia, que en este gobierno ha llegado a 41 millones de ciudadanos atendidos en salud, porque no hemos hablado de los logros de este gobierno. Ahora tenemos que hablar de eso, porque una de las razones de la reforma es hacer esos logros sostenibles. Entonces me dice el Ministro de Hacienda y me dicen las viceministras, ¿por qué no puede ser que después de este esfuerzo tan grande, que nos ha permitido pasar de 23 millones de asegurados a 41 millones de asegurados, en lo que es extra post, en lo que son prestaciones por encima del post, los sectores más pudientes 5 o 6 colaboren con los copagos? Ahora, si eso no queda claro, y como esto de todas maneras se tiene que discutir en el Congreso, si esto no queda claro, yo repito con toda franqueza ante mis compatriotas, el gobierno sería el primero en aceptar que se derogue. ¿Se deroga a través de ley del Congreso? Usted sabe que el Congreso tiene la facultad de revisar y modificar los decretos de emergencia. Los decretos de ley. Y durante el año siguiente tiene la facultad de modificar aquellos decretos de emergencia que tengan que ver con tributos. Usted sabe que aquí incrementamos unos tributos. Usted, hay una cosa que es bueno aclararle a la gente, es que los decretos reglamentarios no pueden modificar el decreto ley. Pero los decretos reglamentarios lo aclaran y los decretos reglamentarios cumplen la finalidad de hacer que los decretos leyes sean aplicables. Bueno, presidente, yo vuelvo al caso de este paciente, de este ciudadano que aportó durante muchos años al POS y que después llega un momento en que le reclama al POS un tratamiento determinado, ya en una edad mayor, y la EPS le dice, usted no tiene derecho a esto porque la ley no lo permite, saque de sus cesantías. Entonces, todo lo que aportó al régimen no le sirve y tienes que acudir a sus cesantías. No, porque hay una equivocación en su pregunta. ¿Cuál, presidente? Eso está en el POS y se lo tienen que atender. ¿Extra POS? ¿Extra POS? En el Estra POS, primero, lo del Estra POS lo paga es el Estado. Y entonces es el Estado el que va a definir cómo son los copagos, de acuerdo con las enfermedades. Y en este caso las cesantías solamente en estratos 5 y 6. Eso no puede tener interferencias de EPS. Bueno, presidente, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos porque nos quedan todavía unas preguntas de algunos especialistas. No hemos hablado nada de los beneficios de la reforma. Estamos hablando de las críticas que los especialistas hacen a EPS. Sí, pero es que es una reforma muy sólida, que tiene muchísimos beneficios para los colombianos. Ojalá podamos hablar de esos beneficios. Ya vamos a hablar de eso también. Ya volvemos con ustedes. Claro que sí, pero... Los expertos en salud le preguntan al presidente Uribe y el presidente le responde. Y seguimos en este especial del radar en el que el presidente Álvaro Uribe le responde a especialistas sobre temas de controversia, sobre inquietudes relacionadas con las medidas de la emergencia social que dieron origen a las reformas en el sistema de salud. Presidente, ¿hay alguna preocupación en torno a que aquí el mayor sacrificio, digamos que se le da duro, a los médicos y a los pacientes y la gente se pregunta y la CPS qué? Entonces tengo una pregunta nuevamente de nuestro amigo Oscar Rodríguez de la Universidad Nacional sobre ese particular. Señor presidente, tenemos alguna duda a propósito de cómo aborda los decretos de emergencia social los problemas de regulación del sistema. Esta pregunta se la hacemos porque se conoce por la opinión pública y hemos conocido a través de nuestros estudios que existe una falta de regulación en el régimen subsidiado y que se demuestra en que los recursos de la salud para la población pobre fue utilizado bien por los paramilitares o bien por la guerrilla y que no llegó a prestar los servicios que la población requería. Y en segundo lugar, porque gran parte de las tutelas que colocan los ciudadanos, muchas de ellas, es por servicios que están incluidos en el POS y que las EPS no brindan. Por lo tanto, la preocupación es cómo solucionar dentro de los decretos de emergencia social la ausencia regulatoria del Estado. Bueno, si algo ha corregido este gobierno es la interferencia de los grupos terroristas en estos presupuestos y yo lo denuncié directamente. Yo recuerdo muy al principio el gobierno una denuncia en Quibdó y yo mismo pedí las sanciones a esa empresa. Yo diría que eso es un aspecto que Colombia entiende superado. ¿Y los decretos ahora qué contemplan para poner en cintura a EPS? ¿Cuál va a ser la cuota de sacrificio de las EPS? Pero antes le quiero contestar al doctor Oscar lo siguiente. Él dice, muchos colombianos tienen que pedir, tienen que acudir a una tutela para que les presten un servicio. Servicios de aquellos que están en el plano obligatorio. Tiene razón. Muchos han tenido que acudir a una tutela para obtener un servicio del plano obligatorio y otros para conseguir un abuso. Porque también hay muchos que a través de una tutela se han conseguido que, por ejemplo, les atienda una cirugía de embellecimiento. Y es tan grave lo primero como lo segundo. Yo pienso que al tener ahora los estándares y las guías provenientes de las sociedades científicas que tienen el alcance de dictamen para todos los funcionarios yo creo que eso, primero, va a ser más exigente el cumplimiento con las normas de las EPS. Si hay unas guías muy claras, unos estándares muy claros ¿por qué van a dejar que eso tenga que ir a tutela? Y segundo, aunque el juez de tutela mantiene totalmente la autonomía mantiene totalmente la autonomía y lo quiero repetir esta noche al mirar ese estándar o al mirar esa guía el juez también va a encontrar un insumo va a encontrar una fuente alimentaria de su conocimiento que le puede ayudar a mejor fallar en la solicitud de la tutela. Presidente, usted pone el ejemplo se lo he escuchado varias veces también al ministro de la cirugía estética que es el abuso pero ¿por qué no hablan de los abusos de EPS? Esos casos en los que la EPS se niega a prestar el servicio incluido en el POS casi que recomienda que haya tutela porque en el repago que hace el FOSIGA sale ganando. Mire, mantenemos ese instrumento de defensa del pueblo colombiano que es la tutela en nada se afecta y segundo, se lo vuelvo a explicar la EPS hoy va a tener que ser más respetuosa del plan obligatorio porque ya va a tener unos estándares y unas guías que no provienen de la propia EPS sino que provienen de las sociedades científicas de los médicos pero permítame entonces hablar de regulaciones a las EPS primero, en este gobierno en las EPS de régimen subsidiado se pasó de un 15% que se les permitía de sus ingresos para gastos administrativos a un 8% segundo, las EPS hasta que llegó este gobierno podían contratar el 100% de sus servicios con sus propios hospitales integración vertical este gobierno en la ley 1122 que nos aprobó el Congreso limitó eso al 30% la Corte Constitucional en sentencia dio un año de transición ese año ya pasó ahora es la superintendencia la que nos tiene que decir hay violación al límite del 30% no hay si no hay que se lo diga con claridad al país para despejar las dudas si hay que también con claridad impongan las sanciones del caso por primera vez los funcionarios de la EPS son sujetos de delito por estos temas de la salud yo creo que ahí hay un avance importantísimo, importantísimo y las EPS ya no son las que van a dar las guías ni los estándares sino las sociedades científicas y además por primera vez la superintendencia deriva de una reforma legal en este caso de la emergencia social la facultad de intervenir EPS Bueno Presidente a propósito de estos beneficios que obtienen las EPS hay una... ¿Beneficios? No, no se está hablando de la regulación y de las sanciones y todo eso pero de los beneficios que se le atribuyen a las EPS dentro de todo este mercado del sistema de la salud hay una inquietud de Juan Carlos Giraldo director de la Asociación de Clínicas y Hospitales Señor Presidente en los decretos de la emergencia social se ha hecho un avance a reglamentar el tema de los conflictos de intereses nosotros creemos que el principal conflicto de interés que existe en el sistema de salud es el tema de la integración vertical el país puede esperar rápidamente decisiones con respecto a los límites que se establecieron en la ley la Superintendencia Nacional de Salud va a llevar hasta el final todas las investigaciones que tiene entre manos yo creo que me la había anticipado al doctor Juan Carlos pero lo repito 31 millones de asegurados en lo que es extra POS en lo que son prestaciones por encima del POS los sectores más pudientes 5 o 6 colaboren con los copagos ahora si eso no queda claro y como esto de todas maneras se tiene que discutir en el Congreso si esto no queda claro yo repito con toda es un gobierno que ha vivido hablando permanentemente con los ciudadanos yo he respetado el criterio del Ministerio de Hacienda en esto que el Ministerio de Hacienda también me ha dicho mire el esfuerzo de Colombia es muy grande país todavía con la pobreza y los desequilibrios de Colombia que en este gobierno ha llegado a 41 millones de ciudadanos atendidos en salud porque no hemos hablado de los logros de este gobierno ahora tenemos que hablar de eso porque una de las razones de la reforma es hacer esos logros sostenibles entonces me dicen el Ministro de Hacienda y me dicen las viceministras ¿por qué no puede ser que después de este esfuerzo tan grande que nos ha permitido pasar de 23 millones de asegurados a 40 millones franqueza ante mis compatriotas el gobierno sería el primero en aceptar que se derogue ¿se deroga a través de ley del Congreso? usted sabe que el Congreso tiene la facultad de revisar y modificar los decretos de emergencia los decretos de ley y durante el año siguiente tiene la facultad de la ley para que contribuya estratos 5 y 6 en extra post nunca en el post usted ha dicho Presidente que si eso no queda claro usted se le pedirá al Congreso que derogue eso de las cesantías eso es improvisación improvisación no lo que pasa es que esto es una democracia y este